este vídeo te voy a explicar cómo puedes crear tu propia tienda virtual para poder trabajar de esa manera como ecommerce o diseñar otras tiendas virtuales para otras personas que deseen vender sus productos online toda esta explicación será paso a paso te invito a que te quedes con nosotros para que de esa manera juntos podamos recorrer este pequeño tutorial pequeño una forma de decir vamos para allá hola queridos amigos cómo están los saludos a jorge rolfos teche fundador de digital brain cerebros digitales como les mencioné en la presentación vamos a hacer un pequeño tutorial pequeño tutorial guarda que éste se viene cargado se viene largo sobre cómo podemos crear nuestra propia tienda virtual o nuestra tienda de ecommerce la explicación es paso a paso seguramente estarás viendo abajo en la parte de cuánto dura el vídeo y te debes querer sacar los pelos no te preocupes que yo te entiendo para mí es muy muy largo pero cuál es el problema si yo cortaba el vídeo y arrancaba de otra parte y así a ti no se iba no se iba a entender nada no se va a entender absolutamente nada miren que probé cómo hacerlo este vídeo en particular me tomó cinco días grabarlo entre corregir llevar traer porque como les digo primero probé para hacerlo en una secuencia pero me di cuenta que no se iba a entender nada no se iba a entender absolutamente nada así que empecé a compactar un poco la información que es más necesaria o lo más importante a la hora de crear la propia su propia tienda virtual y logré resumirlo en este tutorial extremadamente largo pero por lo menos van a contar con toda la información básica y el resto bueno como saben es cuestión de ir probando y jugando ir acomodando pero las nociones básicas y lo más importante como es cómo colocar los productos cómo editar la página demás cuestiones eso es todo ya lo vamos a ver en este tutorial les aclaro una cosa crear una tienda virtual está muy 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 lejos de ser similar o parecido a diseñar una página web si esto es totalmente otra cosa pero gracias a que build world se fusionó con magento si ahora podemos contar con este editor de tiendas virtuales el cual nos deja el trabajo muy muy sencillo si tiene una mejora importantísima lo que es el posicionamiento orgánico con las palabras clave lo cual nos va a permitir un mejor posicionamiento si sin necesidad de gastar tanto en publicidad casi nada realmente en publicidad en mi opinión personal es mucho mejor editor magento ahora que se fusionó con build world es mucho mejor que shopify en algunas cuestiones técnicas como por ejemplo el tema del posicionamiento orgánico si ahora durante el vídeo se van a ir dando cuenta mi opinión es mucho mejor este editor de magento que shopify por una sola razón el tema de el posicionamiento orgánico además de que es un editor muy muy robusto muy muy cargado y el cual nos va a permitir personalizar hasta el último detalle de nuestra tienda a nuestro gusto propio si no es necesario ser excelentes editores y pero si requiere tener tiempo y requiere tener paciencia sin más preámbulos vamos con el primero el pequeño tutorial de cómo crear tu cuenta gratis por 14 días en build world si para los que no tienen la cuenta gratis y quieren crearse una para utilizar este editor para crear o para practicar con esta tienda virtual y posteriormente a eso vamos a arrancar con el tutorial si ya saben si ya tienes tu cuenta gratis de build world simplemente te salteas el tutorial recordar que al comienzo del tutorial yo te pongo el cartelito diciéndote a partir de qué minuto tienes que empezar si no te olvides de darle me gusta este vídeo compartir esta información con tus amigos y comentarme que te pareció esto si dudas preguntas consultas sugerencias gente por favor al instagram mándenme sus consultas al instagram si es una duda rápida algo sencillo por ejemplo que se yo jorge cuánto dura la prueba de builder o algo por el estilo comenten abajo es una respuesta sencilla pero si ya es algo de configuración o algo un poquito más complejo mándenme lo al instagram por favor porque así los puedo guiar mejor de otra forma es para mí muy complicado y casi imposible hacerlo sí bueno vamos rápido con la presentación muy bien ahora antes de iniciar primero les voy a mostrar cómo pueden crearse una cuenta totalmente gratuita con build world para que de esa manera puedan practicar ya que creo yo es la forma más eficiente eficiente de aprender si se van a ir hasta la parte de abajo de este vídeo y van a buscar este enlace que dice prueba gratis la plataforma aquí si van a hacer clic derecho van a poner abrir enlace en una nueva pestaña y se les va a aparecer esta página que van a ver ahora si como pueden ver acá dice prueba lo gratis por 14 días así que vamos a proceder justamente a crearnos una cuenta gratuita y para la misma no se preocupen que no nos va a perder ni una tarjeta de crédito ni nada por el estilo si papá vamos a crearnos la cuenta tenemos que poner nuestro nombre si en este caso de utilizar una cuenta de correo electrónico si correspondiente a mi fanatismo sobre el chavo del 8 la cual es carlos villagrán punto 2019 si los que conocen el chavo del 8 saben qué personaje es y voy a poner una contraseña lo importante es que la contraseña sea con números y letras si no se parece mayúscula minúscula sí pero para que esté segura una vez que hicimos eso vamos a hacer clic acá donde dice acepto registro acepto los términos y condiciones y le damos a registro traten de no olvidarse el correo y la contraseña les suplico que pongan un correo realmente que realmente les sirva a ustedes sí y una contraseña que vayan a recordar yo ahora en este caso ley no guardar justamente porque yo ya tengo mi cuenta de bilder y esto es únicamente a modo prueba para ustedes sí vamos a esperar que termine de cargar esta prueba les dura 14 días si va a haber 14 días para utilizarla como ya entramos a la página principal si acá tenemos que seleccionar nuestro país en mi caso va a ser argentino ustedes pueden seleccionar el que quieren en caso de que no deseen seleccionar al momento simplemente hacen clic afuera y de esa manera después lo van a poder colocar desde el sector de cuenta que está un poco más arriba lo que yo les recomendaría que coloquen al menos un país de habla hispana justamente para que todas las herramientas y las otras cosas les salgan en español yo porque estoy en argentina voy a colocar argentina si vos estás en chile colombia donde sea que estés seleccionar tu país o seleccionar alguno que sea de idioma latino para que esa manera ya te aparezca todas las herramientas configuradas en nuestro idioma así puede seleccionar argentina y como ven ya es de bilderol nos envió directamente a la parte de bienvenida desde esta parte que pueden observar arriba a la izquierda si acá ustedes pueden actualizar el plan cuando quieran como saben bilderol tiene cinco planes el gratuito sí con el cual por lo menos van a poder crear su bridge page o su página puente y una página de aterrizaje no con todas las cosas que una página de aterrizaje debería tener pero si una medianamente precaria para tener a la gente en el lugar que ustedes desean pero lo más importante que una bridge page si lo van a poder construir con el plan free como pueden apreciar acá le pueden dar clic a actualizar y les va a enviar directamente a los diferentes planes está el free el builder el marketer el premium el esencial y el premium es el más completo de uso yo por lo menos si ven acá ya tienen los planes el que pueden elegir el builder el 19 dólares el marketer el esencial y el premium si quieren ver qué contiene cada plan abajo hay un videito donde yo explico la diferencia entre cada plan y cuál por lo menos es el que deberían tener al menos que yo siempre recomiendo por lo menos para los que recién empiezan es este el plan marketer ya que nos permite hacer muchísimas cosas muy buenas y pero eso no es la intención de este vídeo así que eso ya saben abajo van a poder encontrar lo que necesitan para así que vamos a volver a la página anterior muy bien ya estamos nuevamente en la página inicial de bilderol con nuestra prueba gratuita de 14 días ya saben que pueden actualizarlo de acá sí y acá tienen un vídeo de bienvenida donde ya se le empieza a explicar un poco acerca de las herramientas que tiene más cuestiones que también lo pueden mirar en vez de estar buscando mi vídeo pueden mirar este también el problema así pero nosotros ahora vamos a ir directamente al nuevo sistema vamos a ir a seleccionar las herramientas que vamos a utilizar recuerden que la prueba gratuita de 14 días les da todas las herramientas que contiene el plan prim se obtienen las 37 herramientas si mal no son 37 que ofrece bien de las tiene todas y acá ya estamos por ejemplo en lo que sería nuestro dashboard o nuestro lugar de donde podemos sacar las herramientas y vamos a ponerle no volver a mostrar porque nos empieza a explicar todo acá están todas las herramientas que cuenta bilderol si estas cosas obviamente no tenemos porque es una prueba gratuita no vamos a tener dns ni app builder pero el resto de las herramientas si lo que deberían hacer o por lo menos lo que yo recomiendo hacer es ponerle directamente añadir todo si así podemos trabajar de forma más rápida y no tenemos estar buscando todo por cada lado o si no la otra opción que pueden hacer es simplemente seleccionarlo de forma manual si simplemente tomamos clic y le ponemos a ir al dashboard y ahí ya vamos a tener nuestra herramienta del pixel perfect pero como les recomiendo yo lo mejor es poner añadir todo y con eso ya estaríamos listos y muy bien ahora vamos a continuar con el resto de la aplicación vamos allá muy bien ahora que ya nos encontramos dentro de nuestra plataforma de bilderol vamos a ir de inmediato a la herramienta ecommerce para crear nuestra tienda virtual la cual está acá si vamos a darle a entrar así es como luce una tienda ya creada una tienda abierta es una tienda que yo abrí previamente para poder solucionar un problemita que estaba teniendo va un problema que podría representar un problema para ustedes más que nada no porque esta tienda lo que tiene es que la configuración está completamente en inglés y yo quería ver la forma de traerla al español al castellano para que de esa manera ustedes puedan manejarse mejor yo me acostumbré al inglés así que por ahí mucho inconveniente no tengo pero por ahí sé que muchas de las personas que vayan a ver este vídeo les gustaría o les resultaría un poquito más fácil que fuese en español para de esa manera desenvolverse mejor sí así que lo primero que voy a hacer es eliminar esta tienda para arrancar de cero y mostrarles paso a paso lo que tenemos que hacer para eso hay que hacer clic acá donde dice eliminar tienda pero además si para que se elimine definitivamente tenemos que tipear la palabra de led en este cuadro si no tipeamos de led no se va a eliminar si ahí le damos a eliminar definitivamente y en ese momento se elimina y nos queda así así es como van a ver ustedes a su tienda virtual si no tienen nada y van a tener directamente la opción de crear tienda al momento de crear tienda les va a pedir que conecten un dominio o también pueden utilizar un subdominio si yo en mi caso voy a usar el subdominio de digital brain sí pero no es necesario o sea no es necesario comprar un dominio para crear una tienda pueden como bien les digo usar el subdominio de algún dominio que ya tengan que eso sería espectacular y sería genial para lo que sería las campañas de email marketing o en caso de que no tengan dominio y no quieran comprarles builder o les da la posibilidad de que ustedes pongan un subdominio y utilicen el dominio de ellos y utilicen el dominio ellos pueden poner un nombre acá revisan la disponibilidad y si está disponible usan ese y si no tienen que cambiar el nombre nuevamente pero este va a ser el dominio dominante y el subdominio bueno va a ser el nombre que ustedes pongan como jorge esteche tiene informática o lo que sea pero en mi caso como yo tengo un dominio voy a usar el subdominio si mi dominio es digital brains punto con punto es entonces lo primero que voy a hacer es poner usar un subdominio y le voy a poner tienda y acá pongo el nombre del dominio si el nombre del subdominio es simplemente tienda y el nombre del dominio es digital brains punto com punto es si ahora reviso la conexión a ver si nadie está usando esto creo que no porque es mi dominio no debería por lo menos y me conectó el dominio automáticamente porque nadie lo está usando si ahora el nombre de la tienda le voy a poner digital brains acá en el país de selección tenemos estos por ahora para elegir o si no directamente podemos ir a la excepción otros si para los que estén desde otros países que no esté mencionando en estadísticas que obviamente somos muchísimos los que vamos a utilizar la opción otros porque no estamos o no están por lo menos si ni en eeuu ni en brasil ni en españa ni no sé dónde sería esto porque este es el país donde se va a vender el producto o servicios y desde desde donde sale mejor dicho para saber desde que con qué leyes jugar si para saber con qué leyes jugar por ejemplo si uno sólo se hicieron eeuu no va a aparecer el término de condiciones de los eeuu los impuestos de eeuu y todo eeuu de brasil lo mismo de españa lo mismo pasa que estos son los lugares donde bilderoll ya se sentó prácticamente es el lugar donde bilderoll se usa muchísimo 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 como verán en casi todos los países del primer mundo y uno del mercado hispanohablante acá en spain por ejemplo seleccionar spain corre para la mayoría de los países europeos puesto que está la comunidad europea si acá en el layout vamos a seleccionar por ejemplo si queremos esto le dio o página de salida nos dan dos opciones luma sample data y luma no sample data luma sample data significa que ya nos va a cargar imágenes prediseñadas va a crear una tienda con imágenes prediseñadas listas para ser editadas en todo momento sin nada más que eso eso es lo que yo más recomiendo porque de esa manera nosotros podemos ver qué colocar y cómo colocarlo en cada lugar si y luma no sample data le aparece la tienda totalmente en blanco y yo por lo menos no lo voy a hacer porque me parece totalmente innecesario crear algo totalmente en blanco cuando simplemente podemos editar lo que ya está ahí si es mucho más sencillo cambiar la foto cambiar el nombre ya el resto de la configuración está hecha o sea no es necesario y luma no sample data hay que cargar todo desde cero que obviamente el proceso es el mismo sólo que nos va a tomar mucho más tiempo para lo que sería este tutorial va a ser como de cinco horas más o menos y no solamente eso no solamente eso sino que además uno por ahí en medio de un tutorial de un vídeo se suele olvidar de ciertas cuestiones que por lo menos con los datos ya precargados no se olvida porque está ahí entonces es más fácil para un tutorial el sample data que es el que ya nos va a cargar todo absolutamente todo lo que sería la parte de imágenes y demás cuestiones en la parte de la tienda virtual si ahora vamos a crear un usuario magento para esto mi usuario magento va a ser digital break también vamos con el mismo todos juntos y una contraseña magento es el nombre de la aplicación que utilizamos para crear la tienda que está asociado con builders y ese es el el programa magento si ahora vamos a crear tienda y esto va a conllevar unos cinco minutos hasta que se carguen todas las imágenes muy bien ahora que ya se creó en la tienda magento vemos que tenemos estos cuatro botones principales este es para abrir la tienda para ver cómo quedó la tienda precargada este es para abrir como administrador significa que vamos a editar la tienda este es para limitar eliminar la tienda como vieron hoy y este es para las configuraciones y este por ahora no lo vamos a utilizar vamos a manejarnos con este y con este este es para contactar a soporte en caso de que tengamos problemas a la hora de crear la tienda que nos esté fallando en una configuración algo por el estilo recuerden que builder en ese aspecto es muy profesional y trata de siempre mantenernos atentos a la hora de manejarnos con su sistema de soporte y este es para regresar a la oficina de builder o la principal que habíamos visto hoy si primero vamos a comenzar abriendo nuestra tienda para ver cómo nos creó el sample data si como ven ya se está usando mi subdominio tienda punto digital brain punto con punto es vamos a esperar que cargue muy bien esta es la página esta es la tienda virtual que nos crea por defecto magento con el sample data como ven el luma fue sólo para colocar las fotos para que veamos acá 20% o bla 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 y todo eso ya no no hay mucha historia simplemente nos crea todo el formato para que después nosotros vengamos y editemos todo no tiene mucha ciencia ya está todo prediseñado funciona todo perfecto solo que no vendemos nosotros estas cosas no presión no le pone añadir al carrito añade y cosas como esa eso es lo que vamos a crear ahora sí son todo ese tipo de cosas lo que vamos a ir creando en este momento ahora añade un producto que no está que no existe o sea por el momento no existe por ende no tiene nada que añadir pero eso es todo lo que vamos a crear a nosotros ahora ver acá ya que ha añadido el carrito nos da para crear una cuenta o para iniciar sesión o lo que sea o para buscar dentro de la tienda está muy bueno está muy bueno es una tienda virtual me atrevería a decir que mejor que las que he visto en shopify mucho más completa por lo menos para mí te da muchas opciones para para manejarte así que bueno vamos a vamos a iniciar fíjense acá ya te pone usted ha añadido lifelong fitness 4 al carrito de a su carrito de compra y acá está me marca que está agregado ahí me da para proceder al pago con paypal o paypal credit esto es algo exclusivo de eeuu así que por ahora no lo vamos a usar sí bueno vamos a cerrar esto y vamos a poner abrir administrador para de esa manera empezar a editar todo lo que tenemos dentro de nuestra tienda virtual de magento bueno acá arrancamos con el problema si ustedes ven esto me tradujo todo sí pero con el traductor de google chrome esto no nos sirve porque no nos sirve porque al ser una aplicación o una aplicación externa de magento o en realidad cualquier tipo de aplicación en google chrome al nosotros seleccionar algo si por ejemplo el producto más visto lo que sea hacer clic muchas de las veces el botón puede fallar y falla porque hay un error de lectura si hay un error de lectura de la página por ende si o si tenemos que dejar en mostrar original no lo podemos tocar si eso en esa parte no hay que tocarlo vamos a dejarlo en configuración y vamos a poner nunca a traducir este sitio listo ahora qué pasa ven está todo en inglés dashboard sale catálogo customer marketing está todo todo en inglés todo inglés cómo corregimos eso muy fácil nos venimos hasta acá hasta nuestro nombre de usuario que se my account y vamos a account settings una vez que estemos en account settings podemos ver cómo está acá nuestro nombre de usuario el primer nombre admin las de admin porque somos administradores algo bastante tiene que ver pero acá está la parte que nos importa a nosotros sí que es el idioma dice english united state english united state si vamos a cambiarle y vamos a elegir en mi caso español spanish argentina le voy a dar guardar si y ponemos 6 a con me pide la contraseña para el cambio pero no bien ahora que le puse la contraseña 6 a con y acá ya ven que me dice en castellano se guardó la cuenta y acá ya no me dice tablero como me decía que me tradujo el traductor de google chrome ven que es diferente en vez de decirme tablero me dice este panel de control muy bien dentro de nuestro panel de control vamos a encontrar este tipo de vistas acá es donde vamos a ver absolutamente todo 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 lo que pase en nuestra tienda en las ventas de por vida el promedio de pedidos que estuvimos teniendo en las últimas 24 horas mes años dos años mes actual los últimos siete días todo promedio de pedidos los últimos pedidos las últimas búsquedas acabemos todos los productos más vistos los más vendidos los clientes nuevos los clientes que este tercer rato los artículos más buscados lo que más se buscó si está todo tenemos absolutamente todo para ver cómo viene nuestro trabajo o sea con nuestros productos en la tienda virtual ahora vamos a ir a la parte de ventas tenemos los pedidos que fueron hechos las facturas los envíos los dispatches facturas rectificativas si acuerdos de pago y transacciones si vamos a la parte de pedidos por ejemplo vamos a ver todos los pedidos que la gente fue haciendo en la tienda virtual y que bueno que están faltando enviar o que ya fueron enviados o el estado en el que esté si vamos a ver todo el número de identificación de la compra el punto de compra o sea desde donde nos compararon la fecha a nombre de quién va a ir la factura a nombre de quién hay que enviar el precio del producto total sí y el precio del producto con impuestos el estado de si está enviado está siendo enviado como sea que esté y la acción sí y la decisión de garantías ya queda por cuenta de nosotros y también y también esto queda en automático y también si hay otra persona que nos llama y dice mira ahí en tu tienda virtual un par de camisetas quiero que me mandes mil listo te pago por acá listo te hace el depósito directo a la caja ahorra y no pasa por la tienda desde acá podemos agregar un nuevo pedido para que de esa manera podamos tener siempre un control de todo lo que se haya vendido ya sea que nos hayan comprado por medio de la tienda o aparte como lo mencioné hace unos momentos lo cual es muy bueno para no perder registro de absolutamente nada no y acá entramos en la parte de los catálogos y más del catálogo de la tienda podemos ver los productos y las categorías vamos a la parte de productos por ejemplo para mostrarles cómo se edita cada producto o cómo pueden añadir artículos ven acá ya está donde añadir artículos se añade uno por uno acá vamos a encontrar diferentes cosas por ejemplo el número de identificación del producto la foto el nombre del producto esto es muy bueno porque esto es como un código de barras y es algo interesante que puede ser muy útil para nosotros y acá está perdón este es el código de barras pero me trae acá este es el número de id de nosotros el número de código de barras que le vamos a poner el precio la cantidad que hay en stock la visibilidad si queremos que se vea en el catálogo o si queremos que se vea solamente si la persona busca si pone el buscador mochila por ejemplo si queremos que él encuentre esta mochila solamente por ese buscador o que ya aparezca en el catálogo tenemos los dos formas el estado si está habilitado o inhabilitado y los sitios web donde se va a mostrar que obviamente es en el home de los lo que sería nuestra tienda virtual esto lo podemos editar simplemente o ir añadiendo más artículos esto queda a decisión de ustedes nada más yo por mi parte voy a editar por ejemplo este para mostrarles cómo funciona la edición muy bien acá estamos ya en la parte de adentro del editor esto si está todo en inglés esto no hay vuelta que darle así que para esto si es un rato que se le puede dar clic derecho traducir al español para leer las opciones y ya está después le damos mostrar original y seguimos trabajando si es para seleccionar las cosas nada más este es el conjunto de atributos del producto recuerden que había ingresado yo en una mochila puede estar en la categoría de bolsos de fondo por defecto o de producto descargable producto descargable porque es bueno contar con esta opción dentro de magento muy sencillo porque también se pueden vender infoproductos o libros en pdf en caso de que lo deseen dentro de esta plataforma y al poner que es descargable es algo que uno hace clic compra una vez que paga lo descarga como un libro en pdf normal común y corriente así que si sos productor y sos escritor y te gustaría vender tus libros dentro de tu propia tienda virtual con un tema totalmente personalizado para vos magento es tu mejor opción lo mismo para cursos y demás cuestiones que te pueden ser de mucha utilidad una vez terminado una vez terminado de leer dice de seleccionar lo único que vamos a hacer es poner le vamos a poner mostrar original o si no si no tiene no entra en ninguna de estas categorías le ponemos por defecto y listo pero en mi caso bueno va a seguir siendo un bolso y así que vamos a dejarlo y nos vamos a cambiarlo vamos a ponerle por defecto porque voy a seleccionar otro tipo de producto voy a transformarlo en otro producto ya para que se vea así ven como queda todo afuera del lugar esto es porque está traducido ponen dólares americanos en vez de poner united este dólar y me deja el precio afuera y esto queda todo desconfigurado y no lo puedo modificar bien por eso es que le digo que hay que poner de vuelta mostrar original si ahora si ven que dentro del cuadro y lo que yo voy a vender va a ser una computadora portátil si vamos a poner computadora portátil el código del artículo vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahí que tampoco molesta y el precio vamos a poner 250 dólares acá tenemos sistema avanzado de precios en este lugar podemos agregar precios especiales para crear ofertas de lanzamiento o para agregar algún tipo de condición para acceder a un precio mejor lo cual es muy bueno para tirar una especie de oferta como es 176 cliente habitual dejamos la computadora de 250 dólares 200 dólares o 240 dólares cosas como esa y uno puede poner el producto directamente de la página web vamos acá nos dice taxable goods vamos a volver a traducir a ver que me dice clase de impuestos y acá tenemos bienes grabables ajuste de reembolso, opciones de regalo pedido de envoltura, artículos de envoltura de regalo, tarjeta de regalo impreso y puntos de recompensa vamos a ponerle bienes grabables porque es una computadora es algo que va a quedar con él para siempre vamos a poner mostrar original y acá la cantidad que hay en stock vamos a poner que hay 1000 1000 en stock ahora ven en stock o sin stock nada más los tipos de vista de la computadora de la tienda si lo vamos a ver de adelante, de atrás, de costado de que lugar perdón el tipo de vista la altura el ancho la altura el ancho el peso y la longitud del producto si queremos que se vea en la tienda tampoco es y el peso que tiene para esto en caso de que sea un producto descargable perdón acá hay que seleccionar si queremos que sea un producto descargable le ponemos acá arriba donde dice este artículo tiene peso y este artículo no tiene peso este artículo tiene peso y ahí tendríamos que ponerle el peso que tiene la computadora que tampoco está necesario por lo menos en el ejemplo es para que ustedes vean cómo se puede colocar acá ponemos no tiene peso en caso de que sea un ebook o un libro un producto descargable nada más ahora estamos en la parte de las categorías esto estaba creado en la categoría de engranajes y pantalones que era la categoría de la mochila si obviamente que una computadora está muy lejos de esa categoría así que los voy a sacar a los dos si y voy a seleccionar una categoría vamos a ver acá hay default year collection training men woman promotion sales what is new es una categoría buena para mí porque voy a ver este producto como un lanzamiento de algo que es nuevo así que la gente le va a gustar mucho más y vamos a poner una nueva categoría si el nombre de la categoría vamos a poner informática y acá categoría principal vamos a poner what is new también para para meter y listo hay que informática nada más la visibilidad quiero que se vea en el catálogo y en la barra de búsqueda también se puede poner para que se vea solo en catálogo o solo en la barra de búsqueda por mi parte que se vean los dos sin problema este artículo se puede poner como nuevo desde tal a tal fecha para para saber para tener en cuenta la hora de la venta si pone el artículo como nuevo es un artículo para que sea un artículo de lanzamiento de tal fecha a tal fecha por ahora no es necesario y este es el country manufactura es la manufactura del país acá vamos a seleccionar el país de donde va a ser manufacturado que es en mi caso argentino si contenido producto configurable permite a los clientes elegir opciones de color de camisa bla 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 acá vamos a crear configuraciones y les voy a poner que el contenido y el cliente puede elegir que tipo de computadora quiere el color si el formato no el formato no esto tendría que sacarlo no por color por color y por tamaño y formato también vamos a dejarlo así mejor para no estar creando todo si no tengo que crear como siempre un nuevo atributo ponerlo acá y es mucha vuelta pero vamos a crear uno más o menos para que ustedes vean cómo se hace nada más elegimos la etiqueta predeterminada vamos a ponerle que se yo calidad la etiqueta valor obligatorio no actualizar imagen añadir muestra propiedad avanzada con eso no vamos a dejarlo así total esto no afecta mucho usar imagen del producto como muestra si es posible no tiene sentido poner una imagen del producto por la calidad o sea el nombre de la computadora ya te lo dice todo no es necesario y ahí ya se creó la nueva etiqueta ¿sí? ahora yo estoy hablando mucho pero todavía no tengo la imagen de ninguna computadora así que voy a buscar una imagen en Google para mostrarles cómo sería vamos a buscar una computadora buena vamos a buscar una Apple Apple vamos a poner Apple así como está vamos a ver que me salen imágenes busquemos 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 vamos a poner Apple y al lado laptop aunque no quieran creer laptop sale más rápido la búsqueda que poner color blanco o poner notebook como le decimos la mayoría vamos a elegir esta que está genial que me encantaría tener algún día así que si están viendo esto muchachos si me quieren regalar es bueno no hay problema me compran una laptop me la envían con todo el amor del mundo se los agradeceré totalmente totalmente guardar imagen como y vamos a dejar la carpeta de escritorio simplemente para que esté ahí para tener la lista ahora que la vayamos a necesitar vamos a poner el nombre vamos a crear una carpeta nueva que diga tienda creamos y ahí la dejo listo 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 bueno volvamos entonces ya quedamos en la configuración del producto para la barra de búsqueda ya está todo si el artículo está todo listo 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 todo esto está perfecto 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 las reseñas que haya del artículo obviamente todavía no hay acá podemos editar si la reseña del artículo por ejemplo si viene una persona y comenta la verdad que esto me gustó no me gustó parece bueno parece no bueno mira acá está el estado si está aprobado o no aprobado el comentario de la persona esto más que nada a ver para que se entienda esto no funciona o no sirve para quitar comentarios negativos si ustedes vendieron un producto defectuoso no no es no sería ético editar o borrar el comentario lo que sí es más que nada para controlar la gente que comenta para hacer spam si hay gente que dice ah este producto es muy bueno pero lo consigo más barato acá y pum deja un enlace y o sea está promocionando otra tienda virtual en un producto de tu tienda para evitar eso es que uno puede aprobar y controlar esto si directamente las imágenes y videos vamos a seleccionar una imagen o un video en caso de que queramos esto voy a borrar porque no lo voy a usar en la mochila y voy a seleccionar la imagen de la computadora Apple que mostramos recién vamos a ir a tienda y ahí está la imagen de la computadora Apple una belleza ahí está espectacular ya que hemos seleccionado la imagen optimización de los motores de búsqueda y esto voy a hacer una pequeña pausa acá porque esto es algo muy muy bueno en lo cual yo por lo menos creo que Magento ha superado por mucho a lo que sería Shopify porque Magento tiene las mejores opciones y la mejor forma de posicionamiento con tráfico orgánico sin pagar o sea con Magento uno puede posicionar su tienda en los motores de búsqueda de Google sin necesidad de estar gastando en publicidad sin necesidad de estar gastando en publicidad no es para nada necesario estar en publicidad porque Magento nos ofrece muchísimas muchísimas formas de ir posicionando nuestra tienda virtual por encima de otras solamente con tráfico orgánico tráfico orgánico refiere a la cantidad de gente que nos sigue ya en Facebook que nos siga ya en Instagram que nos siga ya en como se llama este Twitter o en YouTube o en donde sea la gente que nos siga de ahí se puede ir a nuestra tienda si tenemos mucha gente que nos esté siguiendo en todos lados eso va a hacer que el algoritmo de Google nos tire para arriba sin necesidad de pagar publicidad si no es necesario bueno acá tenemos para la optimización una tenemos la URL que o sea o la dirección para que se vea esto en vez de Fusion Backpack yo le voy a poner computadora 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 y acá Apple pongo para mostrar si creo una dirección para la antigua URL esto que dice meta title meta keyword y meta description son todas palabras claves que no se van a ver simplemente cumplen la función de que el algoritmo de Google nos tome automáticamente cuando una persona busca por ejemplo la mejor computadora no la mejor laptop del 2020 si una persona busca ahí al toque va a aparecer este título Google lo va a tomar y les va a llevar a nuestra tienda virtual porque Magento se lo va a poner en la mera cara si la persona está buscando algo como esto a eso me refiero con que el tráfico orgánico de Magento es mucho más poderoso que el de Shopify por lo menos los meta keywords es lo mismo ponemos laptop ponemos ponemos Apple ponemos computadoras ponemos lo que queramos y así podemos ir poniendo un montón de cosas y en la meta descripción vamos a poner una descripción acerca de nuestro producto la mejor obviamente todo con palabras claves computadora y acá ponemos barra laptop del mercado en el 2020 de marca marca Apple computadoras y acá puse la mejor laptop cosas así si ustedes se dan cuenta yo puse la mejor laptop del 2020 y acá puse laptop Apple computadoras y acá puse la mejor computadora barra laptop del mercado 2020 repetí las palabras para que de esa manera sea un poquito más fuerte y empuje un poquito más hacia arriba a la hora de buscar tráfico orgánico por esas palabras claves artículos relacionados ventas mejoradas y ventas cruzadas esto es lo que se conoce como artículos relacionados bueno esto ya sabe artículos que se relacionan con el producto actual un artículo relacionado con una computadora no sé una misma computadora pero de escritorio por ejemplo podemos añadir artículo relacionado ¿para qué? para que la persona cuando esté queriendo comprar esta computadora al lado vea un artículo relacionado que es la computadora de escritorio que también le podría interesar en caso de que no le alcance la plata para comprarse una Apple que todos sabemos que no está a dos pesos así que bueno yo le pongo la Apple y acá al costado le pongo una I.O. marca patito por si no le alcanza que en mi caso yo estaría buscando la I.O. marca patito y por ahí de pedo me meten a Apple pero no creo artículo en venta mejorada y artículo de venta cruzada esto es conocido como primero el primero este tiene su traducción del inglés que se llama upselling que significa mejorar la venta justamente por decir artículo de venta mejorada y es algo excelente porque con esto nosotros podemos vender aún más productos en una misma venta por ejemplo me pide la laptop si la laptop habíamos dicho que le sale 250 dólares bueno una vez que él empieza a comprar al toque le aparece así detrás y al costado le va a aparecer puede incluir en este paquete un mouse marca Razer solamente por 10 dólares más o sea un mouse que vale 25 dólares yo se lo voy a dejar a 10 dólares si lo compra junto con el combo y si además compra otra cosa más le incluyo otra cosa más y le bajo un poquito el precio o sea póngale que en vez de 10 dólares le cobro 25 dólares más y se ahorra 10 dólares en caso de quiera comprar por separado el mouse Razer le bajo el precio le bajo el precio de otro producto para vendérselo en la compra en la venta mejorada eso se le conoce como upselling después tenemos el crossselling que es venta cruzada esto es una compra complementaria si es algo para complementar por ejemplo ya le vendí la computadora a la persona si o sea la persona quiere comprar la computadora y también le quiero vender otra cosa por ejemplo que se puede ocurrir una serie de parlantes home theater que no 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 parlantes no porque no que unos auriculares unos auriculares que pueden mejorar muchísimo su experiencia a la hora de navegar por internet o de escuchar sonidos a un micrófono y bla 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 dependiendo de para lo que esté comprando la persona de esa computadora lo va a utilizar pero eso ya no se lo pone como meta mejorar no es que si compra esto también puede adquirir esto no eso se le aparece aparte como una especie de embudo el hombre está mirando que buena computadora y por ahí pum le salen los auriculares auriculares marca Samsung mejore su experiencia en como ven en en computadoras Apple utilizando este auricular si mira que bueno ya está comprando la Apple le mando a ese o si no le aparece un escritorio escritorio portátil para computadoras portátiles adaptables a su dormitorio a su cama a lo que sea si o sea son productos que pueden complementar la venta actual si esto es muy bueno para vender más cosas si en en un solo combo si es sencillo simplemente es añadir el artículo uno elige el artículo si que obviamente acá no hay porque no no tengo son todos los que están de fábrica no esto es algo que vamos a ir haciendo después de que hayamos cargado todos los productos vamos a ir eligiendo después bueno este se relaciona con este este con este este con este es algo que vamos a poder ir editando siempre no es necesario y no vamos a hacerlo ahora tampoco si opciones personalizadas la verdad que no no tiene por ahora por lo menos no le voy a encontrar utilidad no tiene mucha utilidad digamos productos en sitios web diseño el diseño del producto si acá en que tipo de columna la verdad que no vamos a poner una columna display después de busque bloque después de la columna de info también por ahora no tiene sentido ahí no me le dejamos vamos a hacer algo sencillo si no le he leído este tutorial se va a 10 horas actualización del diseño de programación esto es para saber como le digo si queremos que este producto entre en la tienda a la venta a partir de tal día que se termine tal día si el tema magento black blanc magento luma vamos a ver con luma y acá también una columna opciones de regalo si esto es excelente porque esto le da el toque personalizado a lo que sería el producto si por ejemplo yo compro esa computadora vamos a hacer el caso hipotético de que ustedes la querida audiencia me compra esa computadora si ustedes entran a la tienda y me compran esa computadora si pero esta tienda no es mía esta tienda no es otra persona ustedes me quieren hacer un regalo entonces ustedes si la otra persona pone allow give message significa que ustedes pueden escribir un mensaje personalizado indicando que ese producto es un regalo por ejemplo para Jorge Rodolfo el fundador de Digital Brace la verdad que como me sirvió tu tutorial y me gustó mucho yo te mando esta laptop Apple de regalo para vos espero que te guste espero verte haciendo un video agradecimiento lo cual yo haría olvídense yo les juro que los hago en agradecimiento al contenido que subís y todo eso gracias y chao espero disfrutes tu Apple yo obviamente recibo la Apple primero abro el paquete me largo a llegar como una nena chiquita de 4 años al recibir esa Apple después obviamente ahí va a estar el cartel grande que va a decir lo que ustedes escribieron para Jorge este hecho te llega este regalo bla 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 así es un mensaje personalizado nada más y la opción de información descargable que acá como ven está destildado y no me deja tildar porque esta es una computadora es de peso físico vamos para arriba vamos para arriba y tiene peso para que eso aparezca para tildarse tengo que ponerle este artículo no tiene peso y se descarga como si fuese un PDF un libro o lo que sea eso es todo es todo lo que hay que hacer para editar un producto como ven es un trabajo bastante no difícil pero si largo es largo y se hace más largo cuando uno lo tiene que explicar recuerden que yo suelo trabajar mucho con plantillas prediseñadas ya armo todo en mi escritorio y después empiezo a trabajar lo que pasa lo que pasa es que quería mostrarles bien paso a paso y de cero como se hace esto para que no tengan ningún problema a la hora de que tengan que hacerlo ustedes frente a la computadora usando este tutorial pausando volviendo para atrás y aplicando lo que ustedes estén haciendo ahora lo que sí yo les digo Builderall solo permite una tienda por cuenta pero ven acá ya quedó editado computadora portátil producto simple conjunto de atributos de fábrica acá ya está el precio la cantidad recuerdan que decía 100 yo le puse 1000 que hay 1000 1000 de estos habilitado website ven como quedó editado acá está la fotito la del nombre un producto simple todo quedó todo editado sin problema es una boludez y eso hay que ir haciendo uno por uno no voy a poner todo ahora porque el año que viene van a terminar de ver este tutorial así que voy a proseguir con el resto vamos a ir a la parte de clientes acá tenemos todos los clientes los clientes que estén comprando en este momento y los grupos de clientes o sea gente que compra diferentes tipos de artículos por ejemplo si tengo una tienda solamente de informativo bueno dividido un sector que compra computadoras o un sector que compra al mayoreo y el sector que compra al menudeo o sea compra por menos tenés el cliente general el que nunca se loguea o sea el que nunca se creó la cuenta vamos a traducirle porque yo estoy bueno con el inglés pero tampoco soy un genio cliente minorista y cliente mayorista venta al por mayor tienen todo para colocar acá clase impositiva y el grupo en el que está eso sería la parte de los clientes eso se van a ir colocando de forma automática a medida vayan comprando o sea ustedes pueden crear los grupos y ponen ahí para qué lado quieren que vaya si compras una computadora que vaya para el cliente minorista si compras mil computadoras que vaya para el mayorista y así acá no tengo nada porque estoy creando esta tienda todavía no está y acá estamos en la parte de marketing acá tenemos regla de precios de catálogo la regla de precios de catálogo es muy buena y es muy muy útil pero por una sola cuestión que con esto ustedes pueden poner sus productos en oferta o a un determinado precio condicionado que quiere decir precio condicionado que por ejemplo la computadora vale 250 dólares pero el que si compra dos le va a salir 450 dólares las dos o sea le bajo 25 dólares a cada una cuando me compras dos yo te voy a dar 450 las dos me compras tres te cobro 1200 las tres ya te bajé más y así esa es la regla de precios por catálogo regla de precios para el carrito de compras también lo mismo y acá como les digo la búsqueda de SEO reescritura URL búsquedas populares búsquedas sinónimos mapa de sitio todo 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 lo que necesitamos para lo que sería la parte del posicionamiento de 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 nuestra tienda virtual ¿si? después tenemos las plantillas de correo electrónico obviamente esto es muy bueno porque esto nos mantiene comunicados ¿si? con la gente que viene a comprar en nuestra tienda virtual por ejemplo a ver para que se entienda bien plantilla de correo electrónico si una persona entra pone un producto en el carrito y se va sin comprar le llega un correo le dice hola ¿cómo estás? te recordamos que tenés un producto disponible sin comprar en la tienda virtual tal y tal ¿si? por ejemplo y lo mismo con la cola de boletín informativo si es un cliente habitual cuando salga un producto nuevo le vamos a avisar directamente automático se hace eso que le envía un correo diciéndole hola ¿cómo estás? queríamos avisarte que tenemos en Stock el siguiente producto ¿si? y así eso es lo que tiene por ejemplo la parte de marketing bueno ahora vamos a ir viendo entonces cómo está quedando nuestra tienda e-commerce con las últimas modificaciones que le hicimos que fue agregarle la computadora no fue mucho después el resto fue explicativo para que vayan viendo cómo iba quedando ¿si? como ven ya se agregó el ítem what is new ¿si? y ya se agregó la subcategoría informática que es donde teníamos la computadora si vamos acá abajo acá ya está la computadora portátil para ir a ver al carrito vamos a entrar desde acá ¿si? y ahí ya está por ejemplo en la subsección informática home what is new informática ¿si? está la computadora portátil vamos a entrar a lo que sería la foto de la computadora portátil y si se dan cuenta esto es muy muy similar a lo que sería el programa o la tienda virtual de Mercado Libre y entre otras ¿si? acá están los details que yo no lo había cambiado recuerden que no lo cambié porque iba a tomar demasiado tiempo para nada y acá están los reviews que en teoría son los comentarios que yo les había dicho que ustedes pueden editar o cambiar para mejorar así el sistema de ¿cómo es? de 20 de publicidad de la computadora ahora me parece que hay algo que yo no estoy mencionando ¿si? y que es ¿cómo modificar toda esta sección de acá y modificar el logo? va no sé si no estoy explicando o no está o no quedó claro así que por las dudas vamos a explicar paso a paso qué es lo que hay que hacer por ejemplo acá dice woman bla 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 y eso no nos sirve yo voy a hacer todo de informática ya descargué varias imágenes más para poder continuar editando de que sea totalmente de informática lo que sería nuestra nuestra tienda e-commerce así que vamos a ir rápido con eso para eso nos vamos a ir al catálogo nuevamente y vamos a entrar en esta sección que se llama categorías y acá teníamos los productos que ya vimos todos los productos que están vamos a entrar de vuelta para mostrarles está este producto que lo había colocado y están todos estos otros productos que no me sirven que después los voy a eliminar vamos a editar este para colocar una pequeña descripción o algo medianamente bueno dentro de lo que sería para que aparezca ahí en la tienda e-commerce esto está bien está bien reseñas del artículo acá vamos a ver los comentarios de la gente ven i-hub bla 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 imágenes y video optimización de los motores de búsqueda opciones personalizables diseño actualización de diseño programación opción de regalo información descargable acá tenemos para editar absolutamente todo lo que queramos referente a nuestra computadora si no tiene mucho sentido que le empiece a tocar ahora porque la verdad que no no que se yo no lo considero importante o necesario ya que ustedes ya pueden ir viendo y probando y moviendo todo acá paso a paso y no es necesario que yo esté haciendo todo de vuelta porque si no como les digo este video se va a hacer muy 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 largo así que vamos fíjense acá en configuración dice productos configurables permiten a los clientes elegir opciones por ejemplo color de camisa es necesario crear un producto simple bla 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 por ejemplo color de lo portátil y así vamos acá y lo empezamos a crear si acá está el contenido para cambiar podemos poner por ejemplo último modelo de laptop 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 marca Apple disponible en que mal que escribo disponible en diferentes colores y precios y después vamos tirando las características posee una memoria de XXXXX posee un procesador XXXX y así vamos agregando las características del producto cosa como les digo no voy a terminar de hacerlo ahora porque si no vamos a terminar el año que viene acá otra descripción una descripción más corta excelente producto excelente excelente para trabajo desde casa por ejemplo listo y le doy a guardar y con eso ya guardo la edición de ese producto final lo bueno de esta tienda es que así como lo vamos guardando ya va editándose en la página principal así que no hay que estar cambiando esto cambiando aquello nada así como se coloca se guarda y ya queda esto es rápido rápido vamos a ir nuevamente entonces a la parte de catálogo y vamos a ir a las categorías para modificar lo que les había dicho en la parte de arriba que dice what is new y todo eso acá van a ver todas las categorías esto es lo que aparece en esta parte de acá esto que ustedes ven acá el default category es el que está siempre y esto es lo que está después en esta parte what is new woman man vamos a dejar de mostrar el original esto no sé por qué me sigue cambiando y vamos a poner nunca a traducir este sitio esto que está acá es lo que me aparece a mí acá así que lo que voy a hacer es cambiar esto vamos a entrar en la categoría por ejemplo y no le voy a poner what is new le voy a poner que hay de nuevo no le voy a poner lo nuevo en informática lo nuevo en informática cosa que si una persona busca esto en internet le va a aparecer mi tienda virtual y después están lo que serían los títulos o los metatítulos que son palabras clave que no se van a ver sí que no se van a ver pero que van a contribuir a la hora de que el buscador nos esté pidiendo o nos esté tratando de posicionar mejor sí es lo mejor que hay tiene una cantidad impresionante productos en la categoría número uno tenemos uno que es la computadora portátil y nada más por ahora ahora voy a agregar otros para que así se vea como queda elegimos el tema para la vista de la tienda y vamos a usar Magento Luma que la verdad que está bastante bien si quieren otros temas esos ya son pagos esos se pueden comprar en la tienda de Magento o pueden colocarlo en otro lugar también no es necesario que los compren pueden dejarlo de otro lugar y colocarlos acá esto de XML lo voy a dejar acá tranquilo sin problema y le voy a dar a guardar ¿sí? posteriormente a eso ya la modificación se hizo también en la tienda ahora tendríamos que actualizar esto pero antes de actualizar voy a hacer otras modificaciones para que se vea bien ahora ya tenemos lo nuevo en informática informática vamos a cambiar este que dice woman vamos a sacar este que dice woman no quiero que diga woman quiero que diga por ejemplo celulares celulares ¿sí? contenido podemos poner una imagen lo mismo blog también tenemos lo mismo configuración de la pantalla productos de la categoría no hay nada todavía todavía no hay nada optimización de los motores de búsqueda lo mismo celulares y listo actualizando el diseño y programación todo todo lo mismo ¿sí? el tema seleccionamos magento luma y lo guardo después le voy a ir creando otras subcategorías y así lo voy a ir modificando para que quede bien ven ahí ya tengo para agregar subcategorías a lo que sería la parte de celulares acá en la sección que dice tops esto lo voy a eliminar porque acá están todas las prendas o ropas de la parte de arriba la remera que usan las mujeres que yo personalmente esto no lo voy a hacer lo estoy haciendo para mostrarles así que simplemente voy a eliminar esto ni siquiera me voy a tomar el trabajo de editar voy a eliminar directamente ¿sí? y con eso ya queda mejor ¿sí? lo mismo acá con bottoms vamos a sacarlo bueno una vez acá en el catálogo después de haber creado ya la nueva categoría de celulares de venta de relojes me falta crear lo que sería la parte de computadoras para la pc de escritorio y otra ¿sí? es importante que siempre esté tipeado en esta opción que haya default storage view que es el la tienda de fábrica ¿para qué? para que de esa forma nosotros podamos trabajar con lo que sería lo que ya tenemos en manos ¿sí? porque de otra forma recuerden que con Magento con esta aplicación de Builderall vamos a poder crear únicamente una tienda así que lo recomendable es trabajar directamente con esto así no nos enrollamos no nos perdemos y no hacemos tanta vuelta ¿sí? es lo único que debe ser lo único que vamos a colocar ahora es irnos a este es el default storage view ¿sí? y vamos a crear una nueva tienda ¿sí? vamos a poner primero todas las vistas de tienda y vamos a añadir la categoría que nos está faltando que es la de computador ¿sí? listo guardamos y ya está dentro de computador vamos a crear otras dos categorías dos subcategorías que van a ser las laptop y la la pc de escritorio perfecto ahora sí vamos a ir de vuelta a catálogo y a los productos y a los productos y vamos a añadir los diferentes productos que acabo de mencionar en lo que sería este tutorial computadoras de escritorio laptop y demás ¿sí? vamos a primero a borrar todos estos artículos ¿sí? vamos a ir eliminando todos para borrar todo de una vez es muy sencillo en vez de borrar este simplemente venimos a esta parte de acá le vamos a seleccionar todo y vamos a deseleccionar esta computadora ¿sí? vamos a acción y ponemos eliminar ¿desea eliminar este 26 récords? sí se eliminaron los 25 ¿sí? tan sencillo como eso ahora sí vamos a agregar los otros productos para eso ponemos acá donde dice añadir artículo acá donde dice conjunto de atributos le dejamos en default no es necesario nada acá me está pidiendo que ponga el nombre del producto que en este caso vamos a iniciar con la PC de escritorio PC de escritorio Apple ¿sí? ahora le vamos a poner un precio vamos a poner si la otra valía 250 dólares y esta vamos a poner que vale 400 dólares tampoco eso uff tan necesario ponerle un precio exacto porque esto es una prueba esto no es necesario que lo toquemos ¿sí? lo dejamos ahí Taxable God no vamos a poner ninguno cantidad vamos a ponerle que hay mil también ¿sí? en stock tamaño peso de eso no le tocamos y acá entramos en la categoría ¿sí? y le ponemos en la categoría computadora ¿sí? perfecto y la subcategoría PC de escritorio también lo vamos a dejar en la categoría de lo nuevo en informática ¿sí? para que esté bien dentro de la parte de lo nuevo en informática que es una computadora nueva digamos acá tenemos los atributos para crear las configuraciones ponemos lo de la PC de escritorio ¿sí? esto no es necesario tocarlo por lo menos por ahora para ver la calidad el color el formato para que pueda filtrarse más o sea ponemos computadoras de de resolución ¿qué se yo? ponemos computadora de pantalla pongámosle 24 pulgadas no es necesario pero para que sea un filtro más más rápido ¿sí? así que por ahora no es necesario tocar esta parte no es necesario así que no lo vamos a hacer en esta parte el país donde se va a manufacturar ¿sí? vamos a poner Argentina en mi caso ¿sí? vamos a ir la parte de imágenes y videos y acá vamos a seleccionar la imagen de la computadora de escritorio que voy a poner esta que se ve espectacular así le vamos a dar abrir ya se pueden dar cuenta que con Magento esta aplicación de Builderall no es necesario ni siquiera tomarse el trabajo de quitar el fondo y todo eso pueden subir así como está no hay problema y pueden poner muchas más fotos si quieren pero por ahora no es necesario este producto descargable no me da la opción justamente porque el artículo tiene peso yo le saco eso ahí sí me va a tomar la opción de que es descargable o sea que se puede descargar desde la página web ¿sí? el tema vamos a poner otra vez Magento Luma el diseño vamos a poner vamos a ponerle dos columnas ¿sí? para que quede lindo artículos relacionados ahora sí para que ustedes vean cómo le voy a relacionar otro artículo voy a ponerle lo que sería la laptop por ejemplo ¿sí? acá ya sale la portátil así que esta va a ser un artículo relacionado en caso de que no pueda comprar la PC de escritorio me va a comprar la laptop que sale en este caso más barato ¿sí? ahí le dejamos ahí y listo esta está relacionada con lo que sería la PC de escritorio ahora le vamos a dar a guardar una vez que se guardó el artículo como ven acá que dice ¿sí? vamos a volver y vamos a agregar más productos ¿sí? en este caso ahora el celular vamos a agregar un celular esto yo ya lo voy haciendo más rápido voy a pausar el video y lo voy a hacer cuando lo voy a volver a renovar una vez que termine de cargar todas las fotos porque si no no vamos a tener nunca más bueno acá estoy cargando el reloj ¿sí? y esto me parece importante mostrarles para que vean cómo funciona ¿sí? vamos a ir a artículos relacionados y ventas cruzadas el upselling y el crossselling que les había mencionado ¿ven? venta mejorada vamos a agregar otro artículo de venta mejorada para eso les voy a colocar el celular ¿sí? el celular iphone este perfecto y le voy a dar a añadir artículos para que le salga a él también te puede interesar tal cosa ¿sí? y un crossselling ¿sí? de venta cruzada para que en caso de que le interese también puede comprar o complementar su venta con una laptop ¿sí? ya que compra un celular apple que compre también una laptop ¿sí? ahora guardamos agregar ventas cruzadas o ventas mejoradas es bastante sencillo como les acabo de mostrar es simplemente seleccionar el producto por eso lo mejor siempre es primero agregar todos los productos y después ir seleccionando la configuración de cada uno ¿sí? perfecto bueno esto perdón ya estaba metiendo una cosa vamos a darle a volver y ahora sí tenemos nuestros cuatro productos para hacer el testeo muy bien ahora para continuar vamos a ver cómo va quedando nuestra tienda virtual ahora que ya colocamos nuestros productos con nuestras categorías ¿sí? ahí está mostrar original esto de ventas que no lo sacamos informática la una de informática ahí si le queremos un menú que diga informática para que se muestre nomás y acá tenemos solamente esto ¿sí? que es lo único que tenemos acá podemos ver la actividad bueno esto no lo borré pero debería hacerlo no creo que lo haga ahora acá tenemos la PC la laptop ¿sí? vamos a probar cómo está funcionando nuestra búsqueda nuestro motor de búsqueda por ejemplo si quiero buscar un celular vamos a ver ¿ven? así es como se va a ver nuestra computadora acá ya le puse su reseña último modelo laptop marca Apple disponible en diferentes colores y precios posee una memoria XXX bla 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 y acá vamos a probar ahora cómo funciona nuestra barra de búsqueda le vamos a poner celulares ¿sí? y vamos a ver qué encuentra en la tienda no tiene resultados yo no me acuerdo si le había puesto como celulares o ah no yo le puse de otro nombre ahí está iPhone le puse no iba a matar nunca ¿ven? le puse iPhone y de forma inmediata me tomó este otro producto que yo había colocado en la tienda funciona bien podemos ir de vuelta a la parte de celulares para ver ¿sí? yo no le había colocado en la etiqueta acá de celulares al producto por eso no me apareció hoy relojes está acá el reloj que le habíamos puesto computadoras tenemos la PC de escritorio y la portátil ¿sí? ven PC de escritorio y portátil ¿sí? la teoría PC de escritorio o laptop actividad bueno esto como le digo lo tuve que haber borrado pero no lo borré me dio pereza bueno vamos a seguir así terminamos esto porque si no vamos a tardar 40 años más ¿sí? cerramos esto ahora la pregunta que todos se deben estar preguntando Jorge ¿cómo modificamos esto? que se ve horrible ahí muy sencillo para eso están los bloques ¿sí? vamos a ir ahora a la parte de bloques ¿sí? vamos a ir a esta parte ya marketing ya vimos vamos a ir a la parte de contenido ¿sí? acá tenemos las páginas ¿sí? que va con las que cuenta nuestra tienda virtual vamos a ver las que tiene ya de fábrica cómo podemos editarlas o cómo podemos crear nuevas ¿sí? el root de notfume lo dejamos porque es una página de error en caso de que la persona toque algo o que no o busque algo o quiera poner acá una dirección que no corresponde o se le meta alguna publicidad engañosa ¿sí? la página de home ¿sí? vamos a editarla se habrán dado cuenta ya hasta ahora que crearse una tienda virtual es totalmente diferente a crear una página web normal ¿sí? acá vamos a poner página de inicio página de inicio vamos a traducirlo ¿sí? vamos a ver el contenido también vamos a ponerle página de inicio y acá vamos a poner un texto cortito bienvenido a nuestra tienda de productos en informática si estás interesado en las novedades que ofrecemos no olvides coma no olvides suscribirte para poder mantenerte al tanto de todo ¿listo? ¿sí? cortito ya está optimización de los motores de búsqueda como les dije en este caso lo que sería Magento es muy superior a lo que sería Shopify porque en cada lugar en cada parte podemos colocar palabras clave por los motores de búsqueda así que eso hace que nuestro algoritmo nos tome pero espectacularmente nos tome espectacularmente para las búsquedas orgánicas ¿sí? sin necesidad de publicidad porque en todos lados puedo meter palabras clave e ir sumando sumando palabras clave ¿sí? el diseño una columna dos columnas ¿sí? y vamos a poner tema Magento Luma Nuevo Diseño vamos a ponerle dos columnas y guardamos la página de inicio de lo que sería nuestra tienda virtual ¿sí? vamos a ir a la otra página de inicio para clave home esto de Navi Cookies lo dejamos tal cual está porque es para permitirnos descargar cookies y demás about us es algo que a mí la verdad que no sé para qué yo le pondría algo como preguntas frecuentes o algo por el estilo acerca de nosotros es algo medio que no tiene sentido si lo quieren lo editan y listo y podría añadirle política de restricción de los cookies también no lo tocamos podría añadirle términos y condiciones ¿sí? vamos a añadir una página nueva que haya términos y condiciones esto es algo muy importante ¿sí? vamos a poner términos y condiciones ¿sí? y en el contenido esta es la parte legal ¿sí? esto es algo importante esto es algo que depende de cada país pero que tiene que ver con la legalidad deberían consultar a un abogado o algo para rellenar esto o si no simplemente si quieren algo más básico les voy a mostrar cómo podrían ponerse términos y condiciones que es lo único que yo le estoy ocupando actualmente a Shopify su sección de términos y condiciones ¿sí? porque te puede crear una gratis ¿sí? generar términos y condiciones dependiendo del producto dependiendo del servicio que vayas a ofrecer y demás es una herramienta gratuita así que solamente podemos utilizarla a derecho sin tener ningún tipo de problema venimos acá vamos a abrir el enlace y lo usamos ¿sí? se ven acá Shopify y ponen acá la herramienta gratuita generadores de términos condiciones plantilla de términos y condiciones gratuitas simple y gratuitas ¿sí? saltea en el periodo y ahí ponen el nombre de la empresa que en mi caso es digital Brains Tienda ¿sí? vamos a poner un correo electrónico voy a poner el de mi empresa info arroba digital brains punto com punto es dirección Verón de Estrada todo ya esto me autocompleta y selecciona acá enviarme mis términos y condiciones tan sencillo como es ¿sí? ahora vamos a usar este método que ha enviado por correo me dice un link a tus términos y condiciones ha sido enviado por correo mientras esperas configura tu tienda Shopify durante 14 días si quieren crearse una tienda la estamos creando ahora con Magento con el e-commerce de Builderall así que esto no es necesario ¿sí? simplemente vengo acá y ya tengo mis términos y condiciones que me envió Shopify ¿sí? me da comienza tu prueba gratuita o consigue sus términos de condiciones ahora fíjense como es el marketing me ponen verde grande acá para que yo haga clic acá pero como yo lo estoy buscando esto directamente voy a lo mío ¿sí? y acá ya está estos son los términos de condiciones que me crea Shopify le doy copiar a deportapapeles vengo acá y le doy paste y ya tengo le aprieto control V porque paste no me está permitiendo y ya tengo los términos y condiciones legales para lo que sería mi página y así puedo usar las otras herramientas no es necesario tanto quilombo no pasa nada está todo bien así que con eso no hay mucho problema ¿sí? ahora vamos a lo que a ustedes les importa que es la parte de las fotos ¿sí? porque de eso no hablé todavía era para mostrarles esto que era importante vamos a ir de vuelta a contenido y vamos a ir a bloques ¿sí? que ahí está la parte que a ustedes les interesa acá están todos los bloques creados pero los bloques que están creados no nos sirven a nosotros ¿sí? footer blockers esto es para la parte de abajo contact esto también no hay que tocar vamos a seleccionar todo y vamos a ir uno por uno sacando los que no nos sirven men block bueno esto si nos sirve nos sirve sirve este no men left menú block no new left menú block este sirve woman tampoco women block no training block no men block no year block no sale block sí y new block sí y home page block sí performance fabric block no eco friendly block no health guard block no y login no esto si nos sirve y login info block no no lo borramos ¿sí? después vamos a ver acá listo el resto eliminar aceptar ahora lo que tenemos que hacer es entrar en uno de los bloques y empezar a editarlo por ejemplo en este caso vamos a agarrar justamente el de la página de inicio que es el home page blog o página de inicio bloque de página de inicio que es donde vemos todas las fotos de todas las chicas y los vagos vamos a cambiar de inicio vamos a poner las fotos de computadores y acá ya tenemos home page blog el título actuar lo que sí y acá está primero la muchachita de esta ¿sí? después está este otro chico por acá ¿sí? todo esto lo vamos a ir cambiando vamos a seleccionar y vamos a insertar barra editar imagen ¿sí? ahora esa es una imagen con url o sea una imagen con dirección de correo con dirección web perdón nosotros vamos a poner la que tenemos en la computadora vamos a poner elegir archivos y vamos a poner por ejemplo esta que me gusta y le damos a insertar archivo seleccionamos primero y le damos a insertar archivo perdón ¿sí? y le damos a update ok listo y acá le ponemos esto tiene incluso su enlace vamos a poner un link y vamos a ponerle nueva pc de escritorio acá le podemos poner un link para que le envíe a donde justamente queremos que vaya que es esta pc de escritorio para eso vamos a ver la tienda ¿sí? esto todavía no está guardado así que no pasa nada no va a salir vamos a ir a computadoras ven acá ya no está ese sector del lado derecho y vamos a ir acá perfecto para que la persona vea acá acá le vamos a poner una información si queremos de lo que sería la computadora verá que cargue ¿sí? y vamos a copiar esto ¿sí? y vamos a ponerle con ¿dónde están? vamos a darle clic derecho sobre lo que seleccionamos y le damos insert edit link y ahí le damos control V y le damos insert y listo cuando haga clic acá se va a ir a comprar esta computadora lo mismo vamos haciendo con este muchachote insert edit imagen cambiamos elegir archivos elegir archivos el celular esperamos insertar archivo le di cancel sin querer insertar archivo update ok y así lo vamos a ir haciendo con todos ¿sí? ahora a la foto también podemos darle insertar editar link y ahí cambiamos esto para que le envíe donde queremos nosotros ¿sí? que sea esa computadora vamos a darle control V y listo update listo le vamos a guardar bloque y así pueden seguir haciendo con cada imagen que vean como ven magento tiene un nivel de personalización extremadamente completo es impresionante en realidad lo que puede hacer magento acá donde dice footer link block son los de la parte de abajo ¿sí? tiene todo la verdad es que es impresionante vamos a ver por ejemplo vamos a ir otra vez al inicio ven ya está creado ¿sí? con el nuevo método acá esto lo tuve que haber corrido y bueno hay que cambiar hay que sacar estas otras fotos sacar las imágenes que están ¿sí? que no sirven y así ven yo le hago clic ahí y se va bueno acá a ningún lado porque no le había colocado la la parte de la la dirección web ¿sí? así que bueno si hacemos clic acá como ven ya le envía donde está la computadora ¿sí? sin problema la computadora ya aparece en los productos relacionados eso queda espectacular vamos a cerrar esto y vamos a continuar para ir finalizando vamos a ir nuevamente acá donde dice contenido y vamos a ir a la parte de temas ¿sí? ya tenemos seleccionado el magento blanco perfecto vamos a continuar con la configuración vamos a ir a la configuración de diseño ¿sí? acá tenemos el default story vamos a editarlo para ver cómo se va a ver nuestra página si acá ya tenemos todos los encabezados html todo lo que queramos ¿sí? en vez de builder o el magento e-commerce vamos a ponerle tienda informática informática digital brain ¿sí? vamos a copiar y vamos a pegar también acá abajo para que quede más prolijo descripción no voy a usar por ahora mostrar noticias de tienda no listo encabezado vamos a cargarle una imagen que para eso voy a usar yo tengo por acá un loguito de Apple veamos iba a usar el mío pero prefiero usar uno de Apple para que quede más prolijo dejaré unas cuantas imágenes todo mientras que ustedes no miraban ¿ve? se descuidaron 30 segundos pum le dejaré un montón de imágenes texto alternativo también lo mismo y acá vamos a poner bienvenido ¿sí? el pie de página también lo podemos modificar los robots de los motores de búsqueda esto mejor no lo vayan a tocar por ahora porque son configuraciones bastante avanzadas y puede extrañar todo ¿sí? la imagen base vamos a poner una imagen base tipo vamos vamos a poner esto para que se vea y acá y así tenemos más imágenes para ir poniendo y poniendo así que bueno eso no lo vamos a tratar más vamos a guardar y listo vamos a ir ahora a la parte más importante para ir cerrando esto y es la parte de Builderall en lo que sería este sector acá podemos conectar como vemos mailing box para las campañas y secuencias de email en caso de que una persona llegue hasta nuestra tienda y no compre nada acá en marketing recordemos que tenemos la posibilidad de meter una automatización de estudio búsquedas de SEO plantillas de correo electrónico acá sí o sí entren entren ustedes yo no voy a entrar ahora porque va a ser muy 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 largo este tutorial y esto es algo bastante sencillo de entender a medida que lo van haciendo es algo que yo por lo menos aprendí solo y no me considero un sabión donde estas cosas es algo que ustedes pueden ingresar le va a dar la opción vamos a entrar un segundo para que vean por las dudas ponen agregan una nueva plantilla ven ya está de cero y ahí seleccionan la plantilla esto es para los pagos esto es para cuando el pago falla ven acá lo pueden inclusive agarrar y traducir al español y lo van seleccionando autorización rechazada autorización de rechazo suave o sea de que el pago disculpe caballero su pago no fue recibido rechazada su pago fue negado pago fallido formulario de contacto todo lo que ustedes quieran crear acá ya está todo hecho así que tienen que seleccionar una y empezar aviso de actualización de divisas encabezado pie de página suscripción de confirmación error todo todo lo que quieran por ejemplo si quieren hacer que se les rechazó el pago pago fallido nombre de la plantilla su pago fue rechazado asunto de la plantilla el mismo para que no se corte y ahí le escribimos estimado fulanito querido usuario su pago fue rechazado le pedimos por favor que contacte con su sistema de tarjeta de crédito o con nuestro soporte para poder solucionar la situación lo más pronto posible guardar plantilla y listo es así de sencillo si lo mismo van a hacer con las otras plantilla de carga también tienen plantillas ya lista ven vengo que asunto payment transaction eso déjenlo así porque esto es un código y acá en el contenido también ya está hecho todo con código ni siquiera van a tener que escribir más si le ponen eso ya está queda listo así que por ese lado ni se vayan a preocupar bueno vamos a la parte de mineral podemos conectarlo con mailing boss pero vamos a ir más que nada a esta parte acá que es la más importante personalización de temas porque no para cambiar los colores no se confundan yo también le podemos cambiar los colores pero no es esa la idea lo que les voy a enseñar acá es a cómo cambiar las divisas y la forma en la que van a cobrar ustedes por ejemplo acá vamos a la parte general y tenemos configuración de divisas correo electrónico de la tienda contacto informes gestión de contenidos nuevos informes de reliquia reportes avanzados vamos a ir a general y vamos a entrar primero en la opción del país países permitidos son estos obviamente vamos a seleccionar uno por uno o si quieren vender a todos lados bueno lo dejan así ya está no es necesario tampoco estar cambiándolo gratis podemos poner usar valor del sistema o le cambiamos lo ponemos usar valor del sistema el sistema solo nos toma a qué países vamos a vender acá está también países de la UE vamos para acá países principales destinos a donde quieran enviarse marxistina por ejemplo en mi caso y así seguimos todo esto esto ni vamos a perder tiempo ponemos acá la zona horaria gtm-3 américa punta arenas el de argentina es utc-3 bueno pero esto no voy a perder tiempo vamos a la parte importante número de teléfono para poner nuestro teléfono el nombre de la tienda digital digital brains ahí está país de la página en mi caso ¿se acuerdan que habíamos puesto otros? bueno acá lo vamos a poner específicamente donde está situada la página que bueno en mi caso es en Argentina ¿sí? perfecto código postal 2200 y ahí selecciona el resto ya me toma automático ¿sí? provincia bueno hasta que me actualice todo porque mi internet no está andando muy bien digamos ahí actualizo todito quedo listo perfecto validar número de IVA en caso de que seamos tributistas modo tienda tienda única eso lo dejamos afuera ahora sí vamos a la parte de las divisas de cómo vamos a cobrar esto ¿sí? configuración de divisas directamente vamos rapidito para ir terminando esto la moneda base yo siempre recomiendo dejar en dólar estadounidense porque si ustedes van a tener una tienda que venda por ejemplo en mi caso en Argentina pero que venda a cualquier país del mundo uno no sabe la valoración de la divisa de México la de Uruguay y la de Masi divisa mostrada preseleccionada para mí por lo menos entonces quedaría el dólar estadounidense después las monedas permitidas ¿sí? fuera de lo que sería el dólar yo le voy a poner por ejemplo como yo estoy en Argentina voy a poner el peso argentino ¿sí? ahora hay que buscar a ver a ver peso argentino selecciono el peso argentino y ya está con eso ya quedo perfecto ¿sí? configuración importación programada para la esto ya tiene que ver ya con el tema de la importación que servicios de mensajería van a usar entonces ya eso ya los dejo más a su criterio yo no lo voy a hacer ahora porque si no ya me tendría que poner en contacto con gente que no no es necesario ¿no? por lo menos para mí no correo electrónico de la tienda contactos informes el correo electrónico de la tienda yo les recomiendo que pongan el correo electrónico que van a usar con su cuenta de Paypal para hacer los cobros el catálogo ya está inventario la seguridad de la tienda tranquilo los clientes para poner un boletín informativo en los clientes la configuración del cliente las promociones que le podemos hacer las ventas el impuesto los cobros los ajustes de envío resumiendo tenemos absolutamente todo 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 y así es como iría quedando nuestra tienda ¿sí? vamos a darle a guardar configuración porque si no no pasa nada ¿sí? voy a guardar esta configuración que le hice ahora bueno acá vemos que no me puso el logo y no me había hecho las otras modificaciones por una sola razón yo ingresé a contenido y configuración de diseño pero del default store view tengo que hacerlo desde el global para que me tome en todos lados ¿sí? así que vamos a hacer eso rapidito y con eso ya vamos a dar por finalizado este tutorial que fue extremadamente largo si para mí fue largo explicarlo no quiero imaginarme lo que habrá ha sido por ustedes verlo ¿sí? vamos a ponerlo acá papapapapá tienda informática tienda de informática listo vamos a ponerle el logo los scripts le vamos a dejar como estaba ¿sí? logo de imagen vamos a ponerle el mismo otra vez porque ese es para esta parte de acá arriba y este es para la imagen esta que vemos acá ¿sí? que sea la misma en los dos lados pide página le dejo el copyright vamos a cambiarle esto 2-20-20 digital brains ink all right reserve ¿sí? marcas de agua si queremos poner y demás cuestiones ¿sí? correos electrónicos transaccionales también y todo bueno muchachos así es como se realiza una tienda virtual en lo que sería esta aplicación de magento que ahora está con builder y por ende fíjense como acá ya me cambió directo el estilo ¿sí? por ende ahora también ya está con nosotros con builder ¿sí? como ven es extremadamente sencillo no es complicado lo que tiene es que es muy 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 largo eso sí pero no más que eso ¿sí? ven acá ya me tomo todo ya quedó bien ya quedó muy bien acá ya tenemos nuestra tienda virtual creada obviamente después de grabar ese tutorial que seguramente les habrá quedado la oreja ni se imaginan lo que me quedó a mí la garganta de tanto hablar porque hablé mucho yo hablé mucho pero ahí me pasé me pasé me pasé hablador sí yo sé yo sé así ahora le pegué yo una acomodadita así a la tienda virtual no iba a poner a hacerme el tutorial porque no terminamos nunca más y así es como queda ¿sí? como ven queda prolijo queda perfecto bueno tampoco es que yo me maté buscando imágenes en Google tampoco que me puse a editar imágenes o sea casé la imagen que estaba dando vuelta y bueno simplemente se la coloqué ¿sí? pero como ven ya quedó bastante bien quedó funcional por lo menos cuatro fotitos en todo ¿sí? por ejemplo vamos a poner qué sé yo acá están todas las categorías la nueva informática le puse la subcategoría de informática celulares relojes computadora también tiene su categoría PC, escritorio y laptop qué sé yo no le hice nada muy complicado fue todo para la muestra obviamente una tienda virtual una tienda online más profesional requerirá muchísimo más tiempo el tutorial sería muchísimo más largo pero para que ustedes vean que todo quedó funcionando al 100% ¿sí? por ejemplo si yo me voy a la parte de búsqueda ahora y pongo iPhone el buscador me lo reconoce y me encuentra el iPhone vamos a poner nuestro original y acá está el producto el iPhone ¿sí? que no sé por qué no está cargando ahora la foto pero cargar carga funciona queda todo muy bien creo que debe ser por el traductor que me está dejando loco me está dejando loco con esto ven ahí está la foto del iPhone precio para vender podemos añadir el carrito pedir más ¿sí? funciona todo esto es más que nada para Estados Unidos yo me olvidé de sacarlo la verdad que no no lo tuve en cuenta pero es más que nada para Estados Unidos el Paypal Credit pero también se puede pagar con Paypal quedó todo funcionando no hay ningún tipo de problema fíjese si se acuerdan yo no toqué esta parte de crear cuenta registrarse pero es porque ya más gente les da todo hecho y armado no hace falta tocar nada o sea ¿para qué vamos a entrar a configurar esto cuando esto ya queda todo no es necesario la verdad que no es necesario ¿sí? así que ya la persona puede venir colocar sus datos crearse una cuenta dentro de nuestra tienda virtual y demás ¿sí? eso creo que es lo que más hay para ver ¿ven? ya está acá en los relojes está todo muy lindo la verdad que creo que me quedó para hacer algo bastante rápido de hacer en un tutorial quedó bastante decente quedó bastante bien ¿sí? así que bueno eso fue todo espero que les haya servido esta información no se olviden de darle me gusta a este video comenten abajo sus inquietudes en caso de que no sean muy detalladas si quieren saber algo específico por favor contáctenme al Instagram ¿sí? y de paso le pegan una seguidita ahí para ir viendo tenemos por ahí un poquito de contenido que les puede ser de utilidad que les puede gustar más que nada eso ha sido todo y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!